Buenas, mi nombre es Micaela y soy parte de Biotoken. Primero agradecer a Asociación Sustentar por invitarnos a participar de este evento. Espectacular y muchas gracias porque reúne diferentes partes del ecosistema para poder ir charlando y debatir temas importantes. Brevemente, Biotoken es una plataforma innovadora que fusiona tecnología, ciencia para brindar una solución rápida, transparente y sostenible al cambio climático. Otra definición que me gusta decir porque es súper cortita es Biotoken mide, verifica y tokeniza el CO2 absorbido, reducido o evitado por los cultivos. Hoy en día empezamos con cultivos agrícolas. ¿Qué problemas pudimos visualizar dentro de este mundo cuando nos insertamos dentro de este mercado? Excesivos niveles de CO2 en la atmósfera. Sabemos que para lograr un futuro climático habitable necesitamos reducir muchísimo. Falta de transparencia y agilidad en las compensaciones. La falta de claridad, el tiempo que lleva al proceso de compensación lo hace muy engorroso y difícil para diferentes partes. Y además, nosotros estamos en el norte, pudimos observar que los pequeños y medianos productores no obtenían un incentivo monetario por el esfuerzo de sostenibilidad que hacían a la hora de sembrar. Entonces, ¿qué hicimos? Transformamos esa idea en lo que es un proyecto y hoy hace dos años empezamos en lo que es Biotoken. Como les decía anteriormente, es una plataforma que utiliza tecnología blockchain para la medición, verificación y absorción de carbono. Transforma la absorción, reducción y evitación en un activo digital que lo llamamos TCOE. Esto es lo que hace dentro de un mercado, dentro de la aplicación también, es conectar personas con otras entidades que quieren compensar. Y a su vez también democratizamos y globalizamos el mercado de dióxido de carbono. El proceso de tokenización lo hacemos. Primero el usuario se tiene que registrar, validar ese usuario. Y luego cargar cierta información que la plataforma mide. Luego que el agricultor ingresa información sobre su cultivo, que el algoritmo mediante todos los datos recopilados, emite un dato y ese dato es enviado al verificador externo. Ese verificador lo que hace es constatar eso y además carga más información. Una vez que está aprobado por la plataforma y por el verificador externo, lo que hace es emitir tokens a la billetera del productor. Y el productor lo que puede hacer es o compensar sus emisiones o vender directamente en el marketplace. Otra cosa, BioToken no pone precio a los tokens. El productor es el que realiza esa acción. Nosotros lo único que hacemos es emitir diferentes datos de, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, de cuánto está la tonelada de carbono. Esa información se le facilitamos al productor para que él decida de acuerdo a su cultivo, sus buenas prácticas, si ponen o no otros certificados aparte de lo que absorbió. Él le pone el precio. Bueno, acá hablamos un poco de los beneficios, que es directamente, no hay intermediarios en el medio. Es fácil, lo tratamos de hacer lo más intuitivo posible. Los tokens son fraccionables. Si vos querés comprar una tonelada, podés hacer, o si querés comprar media también. Y el proceso de compra, primero, solamente tenemos dentro del marketplace, pero queremos poder listar el token en otras exchanges para que sea más democrático. Bueno, se tienen que registrar, explorar el marketplace, buscar qué cultivo y qué token les gusta. Y ahí realizan directamente la transacción de compra y venta con el productor. Y el que recibió los, o sea, el que compensa, recibe un comprobante que certifica toda esa información. ¿Qué método utilizamos para medir la capacidad de absorción de un cultivo? Tenemos un estándar propio que a su vez también trabajamos con diferentes lineamientos internacionales. Y a nivel nacional, realizamos diferentes estudios con universidades, con el INTA, con el INTI, para poder desarrollar esta formulación. Y estos son los cultivos que hoy tenemos para poder tokenizar. Alfalfa, avena, caña de azúcar, pimiento, soja, sorgo forrajero, cebada, lechuga, maíz, trigo y tomate. Y para cerrar un poco, queremos que se queden con esto, que Biotoken lo que quiere es ser un aliado estratégico en la compensación de misiones. Y aparte, si son otros organismos que no quieren compensar, también podemos realizar algún tipo de alianza porque queremos sumar experiencia y compartir. Y bueno, creo que eso es todo. Ahí están las redes, mi celular. Y si tienen alguna pregunta, tenemos dos minutos. Y ya viene Token McTanry. ¿Súper? ¿Estamos? Bueno, si querés venir. ¿Qué? Soy Mica. Mica. El videíto nada más. Bueno, gracias por estar hoy presentes acá. Veíamos el caso de Biotoken, que son oriundos de Corrientes, República Argentina. El videíto, sí. Y ahora vamos a ver otro proyecto que nace en Argentina. Yo soy Ulises Barreiro, el CEO de Token Mitrandir. Tenemos también al CTO de Token Mitrandir, Daniel Rodríguez. Por si hay preguntas técnicas, lo trajimos a Dani. Y vamos a ver un proyecto que nace en Argentina y está presente en 10 países. Entre ellos, Sierra Leona, República Democrática del Congo, Kenia. Sí, ponelo. Dura tres minutos y yo ahora sigo hablando que... ...cuidar el ecosistema. Te recompensamos por cuidar el planeta. En Mitrandir estamos convencidos de que la mejor manera de aportar valor... ...es ayudando a cuidar el medioambiente y creando vida. Por eso, si por ejemplo, plantas un árbol, te recompensamos con Token Mitra. ¿Cuál es nuestra misión? Somos una plataforma encargada de cuidar el ecosistema terrestre. Consideramos que el medioambiente es vital para la existencia humana. Nuestra misión mediante la creación de este proyecto denominado Mitrandir... ...es entre varias cuestiones reconocer y valorar el trabajo... ...y los recursos no pagados o mal pagados... ...que los sujetos que se dedican a realizar estas tareas... ...tienen como realidad en la actualidad de todos los estados nacionales. Este Token ayudará a estimular su trabajo... ...y que puedan tener una mejor calidad de vida, creemos y sabemos. Estos trabajos están relacionados directa e indirectamente... ...con la calidad de vida de la humanidad. Además, estas tareas que realizan estas mujeres y hombres son esenciales... ...para que las comunidades se vuelvan saludables, sostenibles y resilientes... ...ayudando a cuidar el medioambiente y el planeta. Abogamos en un futuro porque en todos los ingresos a las grandes ciudades... ...ya no haya basurales a cielo abierto, quema de basura... ...y derrame de fluidos contaminantes en cuencas hídricas entre varias cuestiones. Allí es donde este tipo de proyectos puede ser útil en comunión... ...con las políticas estatales medioambientales. En materia de forestación, planeamos hacer actividades de recompensa... ...para fomentar y educar sobre la importancia que resulta para la existencia humana... ...el sencillo acto de forestar distintas especies. Por eso, para los sujetos de ciudad, haremos mediante las redes sociales... ...campañas de forestar plantas en macetas y a cambio recibirán token de regalos como premio. A los sujetos de las periferias, a las grandes ciudades o de zonas rurales... ...los recompensaremos con toucams por plantar árboles y así. Diversas estrategias de educación ambiental... ...mediante el simple acto de tomar parte en el cuidado del medioambiente. Y allí resulta útil y vital la existencia del token para poder hacer llegar ese premio... ...a esa conciencia colectiva sobre políticas ambientales. Por otro lado, a medida que el tiempo transcurra más comercios y vendedores de bienes y servicios... ...aceptaran este token como medio de intercambio por sus bienes y servicios... ...motivo que aquellas personas que tengan token MITRANDIR, MITR... ...podrán canjearlos por las necesidades que su ritmo de vida le indiquen. Haciendo de esta forma rendir más sus salarios que cobran en su vida privada. Por ende, tener conciencia ambiental será el inicio de un cambio en la calidad de sus vidas... ...y este token ayudará en esa línea... ...dado que canjearán el token por productos o servicios de los locales y comercios que lo acepten. Resumiendo, te damos unos ejemplos sobre los actos que tendrán recompensa en forma de toucams. Plantar un árbol. Cuidar plantas. Plantar plantas. Limpiar parques. Limpiar las costas de ríos. Cuidar la energía. Cuidar el agua potable. Reducir residuos. Reciclar desechos. Todos aquellos otros proyectos existentes que se relacionen en esta línea de cuidado medioambiental... ...aceptarán el token Mitrandil como medio de pago por sus servicios ofrecidos o por manufacturas que vendan. Por ende, acumular estos toucams te puede dar beneficios de ser canjeados por distintos bienes y servicios... ...haciendo que tu calidad de vida aumente. Por ejemplo, si visitan el lugar de hospedaje Chakra Mitrandil... ...podrán canjear estos toucams por noches de alojamiento... ...y así muchos otros comercios les darán beneficios. Para información, ingresa a http2.com.io y allí podrás anotarte para recibir toucams gratis... ...revisar datos, registrarte para ser voluntario, conocer nuestro equipo y muchas cosas más. Mitrandil. Bueno, lo que viene es un video que resume nuestra fundación tokenizada, Token Mitrandil... ...donde, como ven, todas las exposiciones que tuvimos hoy acá, de alguna forma se relacionan con Token Mitrandil. Entonces, es una fundación tokenizada que está en 10 países y depende de los países tenemos acciones de impacto ambiental... ...impacto social, hacemos talleres de educación financiera. Por ejemplo, ayer pasaban los chiquitos por el stand de Asociación Sustentar y se abrían su primera wallet... ...y le damos unos NFT de regalo, unos token de regalo. Se trabaja mucho con comunidades educativas donde en conjunto con los docentes se les hacen talleres de educación financiera... ...en cambio los chicos van a limpiar sus parques, sus plazas. Entonces, lo que eso trata de hacer de una perspectiva sociológica es que cada ciudadano tenga la conciencia de cuidar su territorio. Si en Can Santiago los chiquitos se suman y limpian sus plazas, más allá que lo haga el Estado... ...eso es que ellos generen que tienen que cuidar su medio ambiente. Después, los chiquitos que están en el Congo hacen lo mismo en el Congo. No nos da el tiempo hoy en la exposición, pero tenemos fotos en Kenia, limpian las playas del mar... ...en la costa de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, limpian la costa del río a la altura de Vicente López. Bueno, y un montón de acciones. Y a cambio, a esos sujetos que hacen esas tareas, se les regalan tokens y NFT. Y el token tiene una utilidad, porque token Mitrandir podría no existir sin su ficha, sin su token... ...que es una estructura como una fundación. Vendemos NFTs, se recaudan dinero, hadas de cardano que después se venden por WSDT y después se pasa al sistema FIAT. Y esos tokens, en algunos casos, los voluntarios van y entran, por ejemplo, a una editorial, imaginante.com.ar... ...que te acepta nuestro token como medio de pago. Porque todos los comerciantes que se van asumiendo es lo que se adhiere a la responsabilidad social empresarial. Vos cedes un poquito de tu ganancia, aceptando una ficha, pero estás colaborando a hacer una red comercial... ...donde alguien que plantó un árbol, juntó 5.000 tokens Mitrandir y los cambia por un libro digital, un e-book. Y lo pueden hacer desde Venezuela, de Colombia, de Perú, de cualquier lado pueden comprar los libros virtuales. Después hay lugares ya más físicos como Chacra Mitrandir en la Yepunilla, Charco Juegos en la provincia de Buenos Aires que vende juguetes de madera. Bueno, y una red de comercio que se van adhiriendo que te aceptan el token como medio de pago. Que a veces pasa que ni siquiera hay regulación, entonces no te aceptan Bitcoin. Pero sin embargo hay una ficha secundaria de Cardano que ya tiene utilidad. ¿Por qué? Porque está trayendo un trabajo de asistencia social y de impacto ambiental. Es maravilloso, sobre todo lo que se va trabajando con los colegios, con las comunidades educativas. Se va a hablar, vamos a escuelas privadas a dar charlas. Hoy está viendo que en los adolescentes está habiendo mucho problema con el tema de la adicción al juego. O sea, los padres les pasan plata por mercado pago. Los chicos, las chicas se compran en vez de una comida un sándwich. Y lo otro lo apuestan en casinos digitales, en tradeo, en criptomonedas. Averigüen los colegios que está pasando más de lo que uno piensa. Entonces, bueno, cuando se habla con los directores, vos le explicás a alguien cómo Bitcoin, por ejemplo, si vos lo compras y lo ves en el día, es tradeo, es una apuesta. Pero si vos lo compras hoy para vender en el otro mercado alcista, en un plazo de 36 meses, entendiendo el ciclo de las acciones digitales, pasa a ser una inversión. Si tiene más de 18, obviamente, si es menor, no lo podemos decir que invierta, pero tiene que serlo el padre, en su defecto. Pero bueno, se hace todo un trabajo para que aprendan lo que sería el desarrollo de la inteligencia financiera. Entonces, este proyecto también trabaja esas cualidades con las comunidades educativas de toda la República Argentina. O sea, en eso hay gente de todas las provincias. Estuvimos la semana pasada en Bahía Blanca, en Capilla del Monte, en Córdoba. O sea, es un proyecto bien federal en ese sentido, que no se centra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que va haciendo itinerante donde hay voluntarios o comunidades que nos llaman. Va algún voluntario del staff estable de Toque Mitrandir y se coordina a hacer las charlas o las acciones de impacto ambiental. Después los invitamos acá, si quieren ir al stand de asociación sustentar, o acá en la puerta y podemos ir conversando. Si alguien tiene una pregunta ahora, me nos quedan dos minutos más o menos. Pasa rápido el tiempo. Si con sus colegios familiares o alguien conoce una fundación o una asociación de vecinos que quiere comprar unos árboles para plantar en su barrio, nos contacta que nosotros donamos el dinero para que compren los árboles. Los árboles los compran en viveros locales porque eso ayuda a la economía local. No es que el árbol viene de San Pedro, Varadero, de otro lugar. Entonces también se ayuda a las economías regionales. Y la forma de recaudación del dinero es siempre por venta de NFTs. Por eso estamos en algo de blockchain en este evento, que es arte digital. Son todas colecciones de NFT que ayudan a fundaciones o están destinadas al impacto ambiental. Así que bueno, gracias por estar acá. Gracias. 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 Gracias.